Saber que mi corona es estar junto a ti Juego Snowbooks Representando Y dice La cuestión es que todos quieren llegar a donde estoy Nunca piensan en peligro, les importa un poquito Morir o llegar o llegar y morir es lo mismo Garzal, vas a cumplir De otra manera yo no te puedo hablar Con el haberse la verdad de la verdad Cuando yo te digo bonito, barato, te miras la espalda Te digo y te mando La razón de beneficia, procrear lo que nadie quiere Y rastrear dimos bien sin paciencia Una torre de esperanza de las ratas que golpean con metales de iguales sin triunfar Porque si mi corona no lo vas a lograr Andúas conmigo y vete para acá Dime la razón de todo lo que tenemos Es una razón y los tienen un respeto Vengo y yo aquí vengo Y yo aquí vengo Para que nuestra corona Y yo aquí vengo Para que nuestra corona Y yo aquí vengo Para lo que intenta rayar mi corona Venga con cuidado si no quiere que les ponga Si tiene problemas que venga por acá Para que aquí yo soy papá Para lo que intenta rayar mi corona Para que su cuidado si no quiere que les ponga Si tiene problemas que venga por acá Para que aquí yo soy papá Deca de impresión que yo soy hermanito Ahora llevo el vino bajo el mar ¡Todo el rato divino! Vemos de las de serpiena Y aquí todos los planetas Defendemos el barrio Ya cantamos nuestras ventas Pero buenos tíos Tendiendo sus tristezas Y le doy de la prueba Para que dime las perezas El rey de las traídos Y me ayuca ¡El mejor! Tú me conoces Tengo mucho honor Siempre con la frente de la dos Caminando y enseñando que yo soy ¡El alto manzo! Ya no nos vayan Siempre conozco Jorge Moreno Somos de mi Mérida querido Para los que intentan rayar mi corona Cuidado si no quiere que les ponga Si tiene problemas que venga por acá Para que aquí yo soy papá Para los que intentan rayar mi corona Cuidado si no quiere que les ponga Si tiene problemas que venga por acá Para que aquí yo soy papá Con esta canción con mi corona Hemos venido para explicar ¡Ojo! 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 ¡Suscríbete al canal!